En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre Y de Cristo, que cura toda ceguera, esté con ustedes Del Evangelio según San Marcos Jesús volvió a embarcarse hacia la otra orilla del lago Los discípulos habían olvidado de llevar pan Y no tenían más que un pan en la barca Jesús les hacía esta recomendación Estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos Y de la levadura de Lodes Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan Jesús se dio cuenta y les dijo ¿A qué viene esa discusión? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía lo comprenden y entienden? Ustedes tienen la mente enseguicida Tienen ojos y no ven Oídos y no oyen ¿No recuerdan cuántas canastas de sobres recogieron Cuando repartí cinco panes entre cinco mil personas? Ellos le respondieron doce Y cuando repartí siete panes entre cuatro mil personas ¿Cuántas canastas llenaron de trozos? Ellos le respondieron siete Entonces Jesús les dijo ¿Todavía no comprenden? ¿Cómo resuena esta pregunta final del Evangelio en este día martes? ¿Todavía no comprenden? ¿Todavía no se dan cuenta? ¿Qué otras señales, qué otros signos nos decía ayer Habrá que esperar para que se convenzan De que yo soy el que soy? El gran problema de la humanidad No solo de los discípulos de la primera hora Por cierto que también el nuestro Es que tenemos la mente enseguicida No es solo un problema visual No es solo un problema del corazón Es algo más profundo Sobre todo en esta sociedad tan racionalista Tenemos la mente enseguicida Por eso Hagamos memoria Cada uno de nosotros En la familia En el corazón de la sociedad Y qué decir Como iglesia Hagamos memoria De todas las veces que el Señor Nos ha remecido Pero nos ha sanado Nos ha purificado No sin dolor Pero nos ha devuelto la visión No perdamos Esa visión Para regalársela Al mundo Y para recordarla a nosotros Cuando nuevas cegueras Nos quieren privar De la luz de Jesús Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo por sobre Todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Más Más No pudiéndolo hacer Ahora sacramentalmente Ven Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que me separe De ti Que el que es luz De luz Los bendiga En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Te gruvias Y del Espíritu Santo